he想ado conmigo comigo ruchamos la salida norte que lo agarramos conbros tähän de cabezamer sea más bueno de quitar ro está de la presentación de la verdad en la decisión de de la juventud y un álbum uno A la izquierda. Allá un para push en Joy fibra. Todo en visión en Camirama. szyb al acá la p pista. Tome misión en Caminama, rápido. 1, 2, 3. Para apuchar a la Júpaga. En Yoshek. Yoshek y Iná. Yoshek y Iná. 1, 2, 3. Juanjo, petejo. 1, 2, 3. Juanjo. Lucas, Lucas, Lucas. Lucas, 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 Lucas. Salga Norte, salga Norte, salga Norte. Lucas, Lucas, Lucas. y 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 ya pasó y 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 yo me sale porque subí el level en el combo en yo hice 7 y me morí te salvo te salvo te salvo yo morí que hice 7 acá arriba 7.7